Un Himalayan más asfáltica y mucho más accesible para todos aquellos que quizá no nos pasamos la vida en el campo. Así es esta nueva Royal Enfield Scrum, Scrumber 411, que realmente es un Himalayan, pero como vengo diciendo, mucho más accesible para uso urbano o periféricos. Quédate aquí que lo vamos a ver detalle a detalle y al final os voy a comentar todas mis impresiones. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a analizarla, como ya sabéis, un poquito detalle a detalle. Aunque es cierto que los componentes básicos voy a pasar un poco por encima. Ya sabéis, la verdad es que esta nueva Scrumber realmente comparte la mayoría con lo importante con el Himalayan. Tenemos el mismo bastidor, el mismo chasis, diseñado por Harris Performance, esta empresa británica especializada en chasis, ahora propiedad de Royal Enfield. Y el motor, este bloque monocilíndrico de 411 centímetros cúbicos, 24 caballos y 31 newton metro par motor, es prácticamente el mismo que el de la Royal Enfield Himalayan. Como veis es un motor muy cuadrado, con una potencia y una cifra par motor muy similar, lo que le da un comportamiento muy neutro, o mejor dicho, un despliegue de prestaciones muy neutro. Pero bueno, como veis ya nos encontramos con una moto con un diseño diferente, un diseño, la verdad, bastante más... bueno, la verdad que bastante no, pero un poco más juvenil, un poco más cercano a un usuario más... no quiero utilizar el término novato, pero bueno, más primerizo. También, sobre todo, enfocado para usos más urbanos, o quizá no solo urbanos, sino también, pues bueno, trayectos y desplazamientos del esterradio, periféricos, que no siempre van sobre un asfalto perfecto, ya que como veis, aunque es más asfáltica, sigue contando con neumáticos mixtos. De ahí es donde vamos a ver un poco la mayor diferencia. La Royal Enfield Himalayan era una moto cuya pretensión era muy off-road, prácticamente una moto diseñada para dar la vuelta al mundo, donde se pasa por carreteras bien asfaltadas y por sitios que no están ni asfaltados. En este caso, bueno, pues Royal Enfield ha querido mantener en un pequeño porcentaje las capacidades off-road, pero su pretensión es mucho más asfáltica. Las suspensiones de largo recorrido se han perdido por unas un poquito más cortas, pero siguen siendo... bueno, es un recorrido generoso. Y por contra también, esa llanta delantera de 21 pulgadas cede a favor de esta de 19 pulgadas, que sigue siendo un punto intermedio. De hecho, la mayoría de trails medio asfálticas, medio... como ya sabéis, portan esta llanta de 19 pulgadas, dejándola de 21 para motos prácticamente off-road. Las medidas son 110 delante y 120 detrás, con un alto de perfil 90. Detrás 17 pulgadas, por supuesto. Luego tenemos un depósito de gasolina un poquito más pequeño, menos capacidad de carga, como veis, abandona esos serrajes que veíamos en la Royal Enfield Himalayan, que le daba bastante personalidad. Sí tenemos aquí, en forma de asidero y también un poquito de capacidad de carga en la parte trasera, con un colín, un asiento, como veis, no más deportivo, pero sí con una altura más marcada, que la verdad difiere de ese concepto más flat que tenía la Himalayan. Perdemos la pantalla frontal. La verdad que pequeños cambios estéticos, porque como digo, la moto viene a ser un poquito casi la misma que la Royal Enfield Himalayan. Luego, peso máximo también ha perdido unos 3 o 4 kilos, son 185 kilos en vacío, con una altura de 790 o 795. La verdad es que no me acuerdo ahora, pero ahí anda la altura del asiento al suelo. Y bueno, la verdad que poquito más. Un sistema de navegación tripper que parece que puede tener los días contados debido a los suministros de semiconductores. En otros mercados se ha abandonado. Aquí en Europa lo siguen manteniendo y la verdad es que es un puntazo, porque es muy sencillo y funciona muy bien. Una instrumentación bastante básica donde conmuta, tanto digitalmente como analógicamente, la información relativa a la conducción. No hay tacómetro, hay velocímetro. Y como os digo, marcha en granada, trip, odómetro, etc. Cinco velocidades. La verdad que a mí se me hacen un poquito cortas. Ahora entraremos en los detalles subjetivos. Y bueno, como veis aquí, una mordida que es prácticamente la misma que la de la Royal Enfield Himalayan. Yo también añado otra cuña persona, lo hubiera esperado un poquito más. Pero bueno, no vamos a liarnos mucho más. Es una moto que podemos comprarla por 4.988 euros en esta decoración, que es la decoración gris-mate, que hay en diferentes tonalidades, amarillo, azul y rojo. Y luego hay una decoración que no sé si tenemos por aquí, vamos a intentar conseguir algún planito y meterlo de recurso, que es también en mate, blanco, roja y negra, que sube 200 euros más. La verdad que se mantiene también muy pareja en cuanto a precio con su inevitable y constantemente comparada hermana Himalayan. Así que nada, ahí lo vamos a dejar. Me voy a poner el casco, como siempre, vamos a poner un par de GoPros. Voy a comprobar todas estas bondades y os voy a contar en marcha mis opiniones y como siempre luego una conclusión final. Bueno, ya estamos aquí con esta Nueva Royal Enfield Scrambler, que como ya sabemos, es una Himalayan adaptada un poco a un uso bueno, quizá menos Adventure y algo más local. Motor, bastidor y, bueno, un poco periféricos son los mismos que la Royal Enfield Himalayan. Y luego, bueno, pues pierde esa llanta delantera de 21 pulgadas, como ya hemos comentado. Y vamos con una 19, que no es asfáltica, por supuesto, pero, bueno, tiene menos inercias, ya que es un enfoque más asfáltico. Y lo cierto es que, bueno, las primeras sensaciones son muy buenas. El motor ya la conocemos, el bastidor un poco también. Entonces, bueno, todo lo relativo a ello no es nada nuevo, no es algo que nos sorprenda. Motor muy elástico, con muchos bajos, muchos medios. Una zona alta, quizá menos adrenalínica. Así que tampoco voy a entrar mucho en detalle en cuanto al motor y al chasis. Ya le conocemos. Para los que no lo conozcan, la Himalayan, pues bueno, es un monocilíndrico de cilindrada, pues eso, 400 y poco. Y que, la verdad, es muy portentoso en los arranques y en las recuperaciones también, hay que decirlo. Y con bastante par motor. Pero que, bueno, ciertamente por una conducción deportiva en carretera no está enfocado. No es un motor de altas prestaciones. Es un motor que le aguanta todo, con un tacto sosegado, tranquilo. Agradable conducir. Eso es lo bueno de estos motores, que disfrutas a cualquier régimen y ritmo. Pero bueno, centrándonos ahora... Centrándonos ahora en la que tenemos aquí, esta nueva Scrambler. Pues han decidido compartir esta plataforma mecánica y yo creo que la habrá ganas acertado. Porque es cierto que la moto, pues no es tan tan diferente. Entonces, pues ahí tenían ya medio trabajo hecho. Pero sí es cierto, y ahora vamos a empezar a mojarnos un poco. Aunque hay una retención. Que la moto se maneja muy bien. Se nota que es, bueno, pues evidentemente más ágil que la Himalaya. No tiene esa inercia cuando llevas algo de velocidad en esas curvas medias. Sobre todo cuando tienes que hacer un cambio de dirección. Esa gente de 21 pulgadas, que es una todoterreno, puramente dicho, no la tenemos aquí. Es una 19 que nos permite hacer pistas y un off-road light. Aunque se verá acondicionada por, bueno, este recorrido de suspensión más cortito. Del que ya hemos hablado. Pero la verdad es que esta moto me está gustando mucho porque si la Himalayan ya me gustó. Sobre todo porque, bueno, es una moto que deja clara sus pretensiones y las cumple perfectamente. En este caso sigue siendo así, pero es mucho más asfáltica. Entonces, bueno, pues para no ser que estés dando la vuelta al mundo por el Polo Norte o vivas de finca en finca, campo a través. Para todo ese usuario que, pues bueno, vive en ciudad o en el Estarradio y realmente sus desplazamientos son por asfalto. Pero, pues, la verdad es que la moto es como un Himalayan, pero más ágil. Incluso, no sé si decir más cómoda. No, es muy similar, la siento muy cómodo. Lo que sí me deja un poquito, bueno, un poquito expectante es la frenada. Es exactamente la misma que la Royal Enfield Himalayan, una frenada que en su día, cuando probé la Himalayan, pues bueno, me parecía correcta porque era una moto de off-road y era muy modulable, muy progresiva. No tenía mucha mordida, pero bueno, permitía, pues, mucho control en terreno off-road. En este caso la frenada es la misma, no tiene mucha mordida. La maneta, si aprietas muy fuerte, puedes llegar incluso a traértela hasta el puño. Y el enfoque de esta moto ya es más asfáltica. Entonces, bueno, me quedo ahí un poquito, me quedo un poquito esperando un poco más de frenada. Sobre todo en el tren delantero, porque el tren trasero, la verdad, frena muy bien y el tacto es muy bueno. Luego, suspensiones. Y nada, he mencionado que eran más cortitas, pero siguen siendo una suspensión blanda, cómoda, agradable. Como veis aquí, estamos empezando a lanzar curvitas. Y aunque la moto se mueve un poquito, porque se mueve, no estoy buscándole también el punto crítico. Se maneja fácil, bien, no hay que hacer esfuerzo. Tiene buena palanca al manillar. Luego la instrumentación, que como veis aquí viene patrocinada por nuestra revista. Sobria clásica, no indica las revoluciones, tampoco hacen falta. Yo voy a oído y estoy acostumbrado, pero incluso si no quieres equivocarte o no quieres ir pendiente, metes una marcha más, como acabo de hacer, y la moto puede. Estoy acelerando y los de delante no se me están escapando. Luego, el peso son 185 kilos en vacío, no se notan en marcha, ¿vale? Ni siquiera en parado, porque como tiene el manillar relativamente alto, tienes buena palanca para hacer maniobra a baja velocidad, y es bastante agradecida. Y en marcha tampoco, sobre todo ahora con esta llanta 19, pues notas que respecto a la Himalayan es bastante más ágil. Así que, es como si, ¿no? Sensacionalmente pesara menos. Es una Himalayan para un uso al 80-90% asfáltico, que generalmente es lo que acabamos haciendo la mayoría de las veces. He hecho en falta quizá esa capacidad de carga que tenía por aquí la Himalayan, que estaba muy chula, que tú podías aquí, mediante un pulpo o algo con unos serrajes, poner... bueno, pues lo que quisieras. Y atrás sí tiene un asidero, os lo voy a enseñar, que es donde llevo yo el estuche de la GoPro. Y lo llevo aquí, puesto. Pero bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, como ya habéis visto, hemos hecho un pequeño tramito off-road muy cortito, porque como os digo, no es la pretensión de la moto, pero todo lo demás ha sido asfalto, carreteras secundarias, con curvas cerraditas, lentas... Alguna curva rápida, donde hemos podido comprobar también cómo funciona a alta velocidad. Y un pequeño tramo que no graba en la GoPro, pero sí me he preocupado de comprobar sus prestaciones en autopista. Cositas que esperaba un poquito más de ella, pues esperaba quizá un poquito más de potencia de frenado. Como venís viendo, es inevitable la constante comparación con la Himalayan, donde el sistema de frenado era el mismo, y una moto cuya pretensión es off-road, pues este sistema de frenado que no tiene mucha mordida al principio, no tiene mucha potencia, no tiene esa capacidad tan directa entre la maneta de freno de tus dedos y la pinza y el disco, pero que, como digo, en terrenos off-road, pues hace que sea muy modulable, muy fácil de utilizar, no te bloquee enseguida la rueda delantera. En una moto cuya pretensión va a ser asfáltica, pura y dura, o en un alto porcentaje, pues echo en falta mucha más potencia de mordida, algo que me ha quedado ahí un poquito, me ha quedado un poquito expectante en ese punto. Luego quizá los neumáticos cal y arena, porque no han ido mal, pero entiendo que es un modelo scrambler y tiene que ir con este tipo de neumático desde un punto de vista estético. Pero si vas a utilizarla prácticamente por asfalto, hay infinidad de modelos de neumáticos tipo trail que tienen más superficie lisa y no vas con prácticamente un taco rapado, donde en cuanto pasas ya de aproximadamente unos 25-27 grados de inclinación, que es lo que yo he calculado, la moto deja de agarrar y de repente te pega una deslizada, que además no es una deslizada controlable, es una deslizada que viene de una deriva del taco y la moto no tiene potencia para recuperar y te ves en un punto un poco complicado, por no decir peligroso. Todo lo demás han sido puntos positivos. El motor, que es un motor un poco tractoril, un poco sencillo, la verdad que es un puntazo porque con estas marchas largas que tiene y la gran capacidad de recuperación que tiene, lo elástico que es y lo fácil que es ir en un tramo de curvas incluso lento, una marcha larga, no tener que preocuparte de la marcha, tener un pequeño error de trazada y corregirlo sin estar prestando atención de que se te va a quedar muerto el motor, la verdad es que es un puntazo. Es una moto muy fácil de llevar, ante la duda marcha larga y sales de cualquier curva, incluso en tercera o cuarta, curvas muy muy lentas, la moto un poco chof, 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 pero sale sin problema. Si me he dado cuenta que la relación de cambio tiene una primera muy corta y hay un gran salto, una gran diferencia respecto a la segunda velocidad, donde luego ya la segunda, tercera, cuarta y quinta vienen muy cerraditas. La verdad que imagino que la primera será, bueno, para situaciones complicadas, con mucha carga, pasajero, pendiente, para tener fuerza, pero luego ya la segunda, hay bastante diferencia entre la primera y la segunda y con la segunda ya puedes circular más tranquilamente y no te digo ya tercera, cuarta, incluso quinta. Luego en autopista, pues bueno, no es un motor de altas prestaciones, es un motor, como digo, percherón, de bajo y medio régimen, donde la zona alta no es precisamente su punto fuerte, pero sí ha alcanzado los 140, 140 y algo kilómetros por hora sin rebufo, que es importante, lo que significa que puedes llanear sin ningún problema hasta los 130 kilómetros por hora. Eso me ha gustado. No tiene protección aerodinámica, pero estoy convencido que el mercado auxiliar tendrá mil y un variantes de cúpulas e historias para aquellos que quieran una mayor protección aerodinámica. Luego suspensiones, bueno, las suspensiones un poquito blandas, como es obvio, aunque desde Royal Enfield dicen que es una moto 80-90% asfalto, 10% off-road, yo creo que acepta más porcentaje de off-road porque es una suspensión que absorbe muy bien, pero es cierto que cuando ya llevas bastante inercia, pues estos cambios de transferencia, cuando haces una frenada repentina o bueno, cuando llevas bastante velocidad no se termina de sujetar y vas un poco ahí pasando el peso de delante a atrás, de delante a atrás, de delante a atrás y no termina de estabilizarse, por lo que quizá para curvas rápidas o muy amplias no es lo ideal. La verdad es que yo me he sentido cómodo en ese margen de 40 a 60-80 km por hora y en las curvas de 90-100 km aquello empezaba a descomponerse un poquito, no es su marco. Y me hubiera gustado probar la autonomía, la verdad es que la ruta ha sido muy cortita, es algo que es muy interesante hoy en día porque el Himalayan tenía muy buena autonomía y este motor consume muy poco, pero desconozco lo que se puede llegar a hacer con este depósito. Nos va a quedar ahí la duda, seguramente la pediremos de prueba para hacer una prueba más extensa en nuestro canal, ya sabéis, y bueno, ahí va a quedar. Otro detallito que quizá lo metería tanto bueno como malo, tiene indicador de marcha, algo que como digo en motos de esta brecha económica del mercado no tienen, pero joder macho, el numerito es que es muy pequeño. Y yo tengo la vista muy bien y cada vez que quiero ver la marcha en Granada tengo que dedicarle dos o tres segundos para enfocar, ver, y ahora son dos o tres segundos que dejas de mirar al frente. Pero bueno, en términos generales la verdad, cumple con lo que es, cumple con lo que promete, se maneja muy bien, tiene un manillar... No lo he comentado, la ergonomía es un poquito más atacante al tren delantero, lo que le hace, bueno, por lo menos aunque sea a nivel sensitivo más dinámica, porque al fin y al cabo bastidor y motor es el mismo que el del Himalayan, navega mejor las entradas a curva, las toma un poquito mejor, sobre todo por esta llanta delantera más pequeñita, no tiene tanta inercia, que no sé si lo he mencionado. Y bueno, sin poder haberla probado más, me voy a tener que quedar aquí, la pediremos para conocerla un poco mejor y hacer esas pruebas un poco más de largo recorrido que solemos hacer. Y por ahora esta primera toma de contacto, ¿a qué os la voy a dejar? Así que nada, recordad como siempre, comentad, suscribiros, todas estas cosas, y dentro de muy poquito, pues como ya sabéis, en nuestra página web www.motorbikemac.es tendréis la prueba escrita. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!